Queridos amigos de Cardi, religiosos y monjas, bienhechores y voluntarios, enfermos y familiares, felicidades por este décimo aniversario de esta hermosa institución, y parece que fue ayer. Para quienes no nos han seguido desde el principio, les doy unos datos. Los Agustinos Recoletos llegamos a la parroquia de hospitales en 1961. El cardinal Darío Miranda nos encomendaba una hermosa tarea, la atención espiritual de los miles de enfermos hospitalizados en estos centros. En el año 2004, los Recoletos quisimos enriquecer este servicio. Alrededor de cada enfermo siempre vimos familias, familias que sufrían. Quisimos ofrecerles algo más, y para eso necesitábamos la ayuda también de los laicos. A lo largo de dos años, el gobierno de la Vicaría de México, junto con la Comunidad de Hospitales, y el gobierno de Madrid, perfilaron y definieron este hermoso proyecto, hasta hacerlo realidad. Su objetivo principal eran los familiares de los enfermos hospitalizados. Las siglas CARDI significaban, en un primer momento, Centro Agustino Recoleto de Desarrollo Integral. En abril de 2006, iniciamos en los salones parroquiales. Poco más tarde, alquilamos una casa porque los servicios eran cada vez más. Necesitábamos salones para formar a los voluntarios, un local para el dispensario. Y en agosto de 2007, se colocó la primera piedra del actual edificio. Tenía una inscripción. Esta casa se construye con piedras vivas que dan sentido a la vida de fraternidad. Y se inauguró el 5 de diciembre de 2009. CARDI no es un edificio material. CARDI tiene alma. Y lo repetiré cuantas veces haga falta. El alma de CARDI son los enfermos y sus familias. Ciertamente, hay otras piedras vivas que son importantísimas en esta obra. Los religiosos, las religiosas, los voluntarios, los bienhechores. ¿Qué significa CARDI para el prior provincial? ¿Qué significa CARDI para la provincia? Estamos viviendo momentos, tiempos de reestructuración y revitalización. CARDI es una manera concreta de revitalizar nuestra presencia y nuestra misión en México. Los pobres, los enfermos, los que sufren, nos dan vida. Porque sacan lo mejor de nosotros. Desde el principio, a la hora de definir el proyecto, estábamos convencidos que necesitábamos una espiritualidad, una mística, un destello de lo recoleto. Y yo estoy seguro, después de 10 años, que aquí en CARDI se construye comunidad, se promueve interioridad y, sobre todo, estamos volcados en ayudar a los demás. Y eso se llama solidaridad, caridad. La provincia ve en CARDI un regalo del Señor. Por eso, le agradezco a Dios. Agradezco a todos los que se sienten protagonistas, piedras vivas, de esta gran obra. Felicidades a todos los que tienen vinculado su corazón a CARDI. Gracias.